Para cerrar, no tan atropelladamente. Va, buenísimo. Mil gracias. ¿No están encendidos los micrófonos ahorita? No. Ah, ok, sí, porque ya le iba a decir, no la escucho. Sí. Ahí vamos ya. Estamos de regreso. Hola, hola. Sí, estamos de regreso para toda la cadena EXA. Yo soy Anaí de la Mora. Los estoy leyendo en este momento. Arroba Anaí de la Mora en Twitter. Arroba Anaí de la Mora en Instagram. Arroba XFM en todas partes. Son las 10 de la noche con 47 minutos. Hoy me invitaron a la cabina de la academia. Y estoy muy contenta de estar aquí con Angie. Hola, Angie. Hola. ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo te sientes? Ay, pues, la verdad, estoy muy contenta aquí de compartir con usted y con todas las personas que nos están escuchando en ese momento. ¿Me dijiste de usted, Angie? Ay, sí, perdón. Es que yo me... No, 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 perdón. No, no, lo siento. Pero sí dicen en Honduras, ¿cierto? Sí, es que sí nos acostumbramos. Y en Colombia también. Hablando de usted. Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, sí, tiene razón. Perdón, pero es que sí nos acostumbramos nosotros. No, no, no pidas perdón. Lo siento. No, no pidas perdón. Solo estaría bueno. O sea, está bien que lo sepamos y ya está. No hay que pedir perdón. Fíjate, Angie, ya hemos visto como toda tu transformación de cuando llegaste. Sí, yo ahorita fuera del aire y los que están en el streaming no me dejarán mentir que es en el live de YouTube de la academia. Yo te preguntaba cómo era un día normal de Angie antes de venir para acá. Ah, sí, claro. Pues, como te estaba diciendo, es como que yo cuidaba niños, cuidaba niños antes. Bueno, después de cuidarnos niños que no eran parte de mi familia, empecé a cuidar a mis primos, ¿no? Como te estaba contando que mi tía ocupaba ayuda porque como ella trabajaba y ese tipo de cosas, como que no podía estar atendiendo ella en su trabajo. Al mundo entero y aparte a la criatura, ¿verdad? Sí, al mismo tiempo a mis primos. Entonces, como que yo tenía que ayudarle a ella y al mismo tiempo hacía comida. O sea, te levantabas temprano, ibas con los niños, los atendías. Era como una ama de casa, ¿no? Así. Hacer la comidita y todo y estar súper pendiente. ¿Cómo te imaginas que va a ser tu día a día saliendo de la academia? Guau, pues, la verdad es que, ay, no, esto es una locura ahora porque, o sea, ya nos vamos a dedicar ahora a esto, ¿no? Lo que es ser artista porque por eso nos metimos a hacer un casting de la academia porque nosotros queremos ser artistas, formarnos, ¿no? Y, pues, me veo trabajando mucho, o sea, trabajando por lo que siempre quise, lo que siempre soñé, ¿no? Ser, hacer música. ¿Y tú conoces cuál es el camino saliendo de aquí? ¿Quién crees que te puede ayudar en eso? Ay, pues, la verdad no sé. Sí, es que es muy difícil porque también, de hecho, yo siempre me he puesto a pensar ahorita que ya estamos ya en las finales, que me da como un poco de miedo salir porque digo yo, ¿con qué nos vamos a topar ahí afuera y con qué tipo de personas y eso? Entonces, mi cabeza me da muchas vueltas, ¿no? Entonces, como que me da un poco de miedo salir al mismo tiempo. Sí, porque es a lo desconocido, es completamente natural. ¿Tú te consideras una persona tímida? Pues, antes sí, antes sí me consideraba un poco más, o sea, sí soy, ahora soy un poco más como que, ¿cómo se diría? ¿Extrovertida? Sí, 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 un poco más extrovertida, pero al igual tengo como que, o sea, es mi niño, mi niña que era de antes, no se me va a perder, o sea, siempre va a ser parte de mi vida, va a ser parte de mí. Y no es como que sea tímida, pero sí soy todavía como que un poco más reservada, ¿no? ¿Cuánto tiempo más aguantarías en la academia? O sea, si ahorita dicen, vamos a aumentar la academia, ocho meses, seis meses, queridos. No, guau, pues, la verdad, no sé, no sé si soportaría, porque la verdad ya llevamos un proceso, es que ya llevamos un proceso aquí y es, la verdad, la academia es de, algo que sí me enseñaron mis maestros son que la academia es de resistencia, es de resistencia, entonces, estoy viendo. Pero te sientes más cansada físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Pues, sí, la verdad, sí, llegamos a un punto de que nosotros nos cansamos físicamente y emocionalmente, pero después, cuando nos metemos realmente en el papel de tener que interpretar y cantar a la misma vez, bailar y ese tipo de cosas, como que se nos olvida eso y nos concentramos más en eso. En el trabajo. En disfrutar, ¿no? Eso es. Fíjate, Angie, el público nos pregunta, Angie, si en tu primer disco tuvieras que hacer un dueto con alguno de tus compañeros, ¿a quién elegirías? Guau, no, pues, la verdad, eso está bien difícil. Es que está bien difícil. Pero es que así son, así son, nos ponen entre la espada y la pared y eso está muy bien porque te va a hacer pensar realmente. Sí, la verdad, no sé. Esa puede ser una pregunta de la vida real. Sí, bueno, es que tengo dos, pero por una parte porque esta persona es mi mejor amigo, yo lo considero mi mejor amigo porque él me entiende y sé que tenemos un buen match, sería Dennis y otra sería Dalú. Ok. Angie, ya nos tenemos que despedir, tenemos mucho que hablar, pero muchas gracias por tu talento, por tu esfuerzo y por dejarnos compartir este camino contigo. Sí, gracias. Saludos a todos tus fans. Sí, saludo, muchas gracias por estarme apoyando, la verdad, espero conocerlos cuando salga de aquí. Bye, chao, los amo. Es que ya nos están corriendo. Ella es Angie Flores de la Academia, estamos rumbo a la semifinal. Yo soy Anaí de la Mora, recuerden, en vivo, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, en Cadena Nacional, estamos cubriendo todos los conciertos, ya estamos en la semifinal. Yo soy Anaí de la Mora, arroba Anaí de la Mora, sé en Instagram. ¡Nos vamos! ¡Esta fue la terminal de la Academia! ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rápido nos corren! Apenas estábamos disfrutando. ¡Adiós!